Y mi hermana nos marca llorando, y por tanto, entonces, pues ella se esfuerza que no nos depositemos, pero yo creo que ya después de que pasa mucho, pues yo siento que no aguanta tanto, y pues empezamos a depositarles para que la dejen en paz. Las llamadas vienen desde Rior del Centro Penitenciario. Muchas de ellas... Mire, en información de Última Hora, hace unos momentos se dio a conocer la muerte de Javier López Chabelo, actor, comediano y presentador de televisión. En el programa, se produjo también en el cine y en la radio. Inició como asistente de producción, pero aprovechó todas las oportunidades hasta que logró obtener su propio programa en familia con Chabelo, que estuvo al aire por más de 40 años. Su familia confirmó de su fallecimiento debido a cuestiones abdominales. También pidió respeto para enfrentar el duelo. Con su aparición en la televisión, Javier López Chabelo transformó los programas infantiles. A partir de entonces, varias generaciones se divirtieron cada domingo viendo en familia serie de concursos con más de cuatro décadas al aire. Conductor de la Universidad de San Juan 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 Luis Rodríguez recibió una educación con valores morales que tenían gran peso. Aunque hizo estudios de medicina, fue atraído por los reflectores y el glamour de la farándula. Su primer contacto con el mundo del espectáculo fue como asistente primero de un productor de radio que era su vecino y luego como mensajero en Televicentro. Sus inquietudes y aspiraciones eran mayores de ahí que inició estudios de actuación. Empeñoso, pronto ascendió en el medio de comunicación de asistente de producción, fue promovido a camarógrafo, luego floor manager, hasta conseguir un papel como actor sustituto en teleteatros. Experimentó distintos géneros dramáticos aprendiendo de los actores más consagrados y de aquellos que estaban en ese momento de moda. Se encontró con... El programa Chistelandia resultó un aparador inigualable. Un chiste protagonizado justamente por un niño significó la mayor oportunidad de su vida. El personaje justamente se llamaba Chabelo. El tío Gamboini y Chabelo recorrieron América Latina y Estados Unidos durante cinco años promocionando una marca refresquera. A su regreso a México creó la media hora de Chabelo, que estuvo al aire casi una década. En 1968 estrenó en Familia. Entonces nació el ídolo infantil y un ícono de la televisión mexicana. El resto es historia conocida. En su carrera, Chabelo incluyó el teatro y el cine, 158 con la cinta Viaje a la Luna. En su filmografía están títulos como El Extra, Autopsia de un fantasma, Pepito y la lámpara maravillosa, Chabelo y Pepito detectives, Agente 0013, Hermelinda Linda 2 y Amar, que representó su última actuación fílmica. También hizo telenovelas, algunas de ellas como Cuento de Navidad, Carita de Ángel y Navidad sin fin. Y también participó en series de comedia como La Cuchufleta, Escuelita VIP, Qué Madre Tan Padre y Fábrica de Risas. En teatro destacó su trabajo en la obra Sugar. Desde sus inicios en la televisión a la fecha han pasado varias décadas. En 2013, Javier López Chabelo cumplió 60 años de carrera profesional. La muerte le hizo una mala jugada. Descanse en paz el amigo de todos los niños. Javier López Chabelo.